Boy Street on the track Balling, 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 balling Luego me enviéte mi nigga chavales No pueden hacerlo sin este colega Imprescindible yo soy Chico importante aunque money no doy Hacemos del todo, call me chulo Yo pego a la sisa y un poco de puro Mujame a todos, yo te dejo perfecto Sin pelos en la lengua soy directo Ya no tengo nivel de beber soto Pero si que te puedo dejar corto Chavales saben lo que soy